qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal este día les vengo a mostrar todo esto bonito hermoso que ustedes están viendo a mi alrededor por supuesto así que señores este día les he venido a mostrar los murales que encontramos como vista panorámica grandísimos señores acá en el centro de sanzonate estamos sobre la línea del tren vean vean qué bonito si usted más de alguna vez ha caminado por este sector señores sepa apreciar lo que usted tiene a su alrededor porque todo lo que tenemos alrededor de acá de estos murales y los excelentes artistas que los han hecho es historia autóctona vivida desde acá en el salvador años anteriores comenzamos qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura cuántos de ustedes han pasado por este sendero que nos lleva hacia el centro de sanzonate prácticamente no sé qué colonias hay por este sector pero estoy específicamente en el sector del pilar si no me equivoco señores ustedes saben apreciar el arte que ustedes tienen por acá qué bonito señora a mí me gustaría venir a las tardes sentarme por acá echar a mi cafecito verdad sigan viendo lo está súper entretenido señores hay si no se han suscrito les invito a que se suscriban ya que con eso me ayudan a mí demasiado miren a mis espaldas la iglesia de el pilar súper bonita igual señores acá tenemos la representación del arte urbano prácticamente tenemos la representación de los señores que son malabaristas dice que es siempre del palacio cultural lo mandado a pintar y por ende acá a mis espaldas tenemos una persona malabarista subida en un monociclo voy a seguirles mostrando un poco más porque hay una cuadra más llena de arte como el que venimos observando desde el inicio del vídeo para que todos ustedes pues cuando se den una vueltecita por sanzonate vengan y lo aprecien de primera mano así que señores por acá mis espaldas tenemos una carpintería que quizás tiene ya años de existir por lo que vemos y pues tenemos a las artesanas bueno esta cuadra prácticamente es enfocada a las personas que hacen sus quehaceres en sus casas perdón mire tenemos la representación de la muchacha que echa las tortillas el chocolate y todo lo demás a verles grabo con la cámara frontal bueno señores y como les digo tenemos la representación de la ama de casa la muchacha que echa las tortillas calientes con quesito que buenos se sienten dice que rolandinho no sé si lo habrá pintado él pero no aquí dice bien miren señores si alguien del club de pintores de sanzonate está observando este vídeo o lo lleva a observar o le cuentan invítenme cuando usted haga su nueva obra o un mural en sanzonate ahí le quedan las redes sociales el misateco en facebook igual déjenme un comentario por acá a las 3 de la tarde señores qué rico qué rico en el parque venden chocolate chucoyuca pastelitos y de todo un poquito miren acá vemos la representación de eso igual acá volvemos a ver la representación de las carretas sólo que en este ámbito de los cuentos que nos contaban antes por ahí en esquina un extremo podemos observar que nos contaban la historia del cadejo de la carreta chillona y la del cipitillo señores entre otras más ahí está la la siguanaba también me imagino que esta es la representación de los cuentos que nos contaban antes nuestros antepasados o aún no sé si en algunos lados siguen contándoles este tipo de historias igual tenemos la representación de el juego de la lotería algo muy autóctono de el salvador y de son sonate y por qué no decirlo así y señoras por acá tenemos una locomotora en aquellos tiempos me imagino que era súper bonito transportarse en una de ellas ya que la realidad de las cosas es que a mí me gustaría o me hubiera gustado vivir ese tiempo donde te subía a una locomotora como de esas así y seguimos todo este mural es como de arte señores quien se recuerda haber jugado trompo trompo capirucho este es como él la zona que tenemos en el parque verdad algo así está bonito señores miren que cuando uno recuerda todo pues prácticamente como que la historia se revive verdad como le repito me hubiera gustado vivir en ese tiempo donde las personas viajaban en trenes se trasladaban de un sector a otro a comercializar a trabajar como hoy en día pues las personas lo hacen se transportan en bus moto carro pues con lo que esté a su alcance verdad súper bonito señores así que era la representación de del tren eran libres las personas verdad libres felices sin tanta violencia en esos tiempos hoy en estos tiempos está súper mejor porque en realidad pues tenemos mucha seguridad como ustedes pudieron observar hace un momento pasaron a la parmilla los señores agentes y pues todo bien me saludaron y hasta me dijo a la sombra no hay que asolearse pero vean qué bonita la representación todos estos murales me gustaría quizás si alguien sabe quién los ha pintado igual déjenmelo saber pues la realidad de todo esto señores que lo que les estoy mostrando es parte de la cultura que tenemos y aún existe y aún las personas en el medio tratan de recuperar verdad quien de ustedes no durmió en un petate a ver cuénteme yo sé que varios de nosotros hemos hemos dormido en un petate hemos hecho un hecho hasta nuestras travesuras en un petate a muchos decían a la julana de tal en aquellos tiempos bueno cantón a la julana de tal ya se la comió aquel vos me serviste de petate le decían miren estoy encontrándome una una imagen súper bonita de locomotoras parqueadas señores piense que saber si ustedes indagan indagan en el internet yo creo y pues he visto que las vías del tren acá o la estación de tren primera creo que fue la de sonsorata no sé si me equivoco sólo vean qué bonito esto a ver una foto para la para la miniatura o me voy a tomar una y voy a tomarle una después a ellos pero bueno señores también en frente de mí tengo y dice la frase y nos dieron las diez y las once y las doce y las tres las dos y las tres o sea eso eso hace referencia como a la canción bonita señores la música de cuerda sólo vean al fondo la música de cuerda así que señores este si usted por primera vez de un vídeo mío le invito que se suscriba comente y diga yo ya he caminado por ahí pero nunca apreciado pues el arte como tal déjenme saber también ustedes si alguna vez sus padres sus tíos viajaron en locomotoras para poderse transportar de un lugar a otro y la representación de los camaritos la quesadilla el gato y el perro esperando que le demos comidita así que señores esto es todo lo que encontramos por acá y allá al fondo tenemos el tren la bala en la cual pues la utilizan para transportarse desde este sector hacia el sector desde el mercado el ángel donde está la prácticamente donde está la terminal del tren así que señores igual al fondo tenemos el gran hotel saben yo yo quisiera bueno vamos a alargar un poquito más yo quisiera conocer ese lugar porque se supone que es acá donde hay una donde hay una farmacia el gran hotel que sería este señor ahí con ustedes también ese es el gran hotel señores se supone que es el primer hotel que existió en solzonate igual miren la representación del río el puente donde pasaba la locomotora y qué bonito señores saber de historia por lo menos venirla a observar de primera mano yo he pasado tantas veces por acá y nunca me había tomado el tiempo verdad para poder pasar pero quise hacerles este vídeo a ustedes para que ustedes también aprecien los que viven acá en solzonate aprecien lo que tienen verdad la realidad de las cosas yo siempre se lo voy a repetir recordar es como volver a vivir y los señores que tienen mayor edad y vivieron todo esto ellos quisieran volver a vivir ese momento como ustedes pueden observar la imagen pues ahí está jesucristo sobre el burro que hace la referencia a el domingo de ramos en su mano no podemos observar esa referencia del del de la crucita o del del ramito que se hace con la palma verdad miren esta es otra una de las estampas que podemos ver en la pasión de cristo cuando lo hacen cargar su su cruz ando sobre la línea del tren acá miren qué bonito por acá pasa el tren llamado la bala igual con permiso acá tenemos esta miren qué mural es tan bonito señor se lo vean por el momento no estoy observando la firma del que lo hace verdad pero acá podemos observar también una una referencia al día de cuando salen los hermanos católicos a las procesiones cuántos de ustedes más de alguna vez han hecho esto han cargado pues el féretro de jesucristo para cuando la semana santa vean qué bonito señores y así para arriba hay muchos más vamos a seguir caminando para mostrarles por acá en este otro otro sector hay unos murales bien bonitos los cuales nos representan mucho la ser autóctono de el salvador verdad y más que todo pues algunos representan la infancia que hemos vivido cuando niños sólo vean acá este sí tiene representación gráfica al 100% de ser un salvadoreño vean se lo voy a tomar una foto dice representación de los tres puentes en son sonate ríos en sunapán sólo vean qué bonito y los volcanes al fondo y salco y la matepec y el cerro verde en aquellos tiempos yo estuve conversando con alguien que ellos hacían viajes en carreta para son sonate y me contaron diferentes historias desde donde yo vivo verdad yo resido en un cantón que se llama el sun sal el límite y acá nos sale mejor la imagen dice mi vecino que en los tiempos cuando ellos salían a dejar producto en las carretas y venían desde el cantón hacia son son sonate ellos tardaban aproximadamente uno a dos días y de vuelta verdad máximo tres días para poder traer el maíz y comercializarlo en toda la zona de son sonate miren esa representación está súper bonita señores yo tenía pues muchos días de querer pasar por acá y grabarles esto por acá podemos ver una representación de las casas de habitación que tenemos en en los cantones sólo vean qué bonita la han pintado no le veo quién las ha hecho pero tienen una representación tan hermosa señores como las que vemos en nuestro cantón verdad como las que vemos en misata y sus alrededores alrededores así que señores vean qué bonita tenemos al toro goz en su vivo y esplendor vuelo saben algo hay personas que viviendo en el campo prefieren venirse a vivir a la ciudad y cuando ya ellas ven lo que es complicado de vivir acá en la ciudad tratan la manera de de querer regresar verdad porque saben que la vida de ella es mucho mejor la vida del campo igual señores miren aquí tienen una gran cruz para el día de pedirle a dios que envía la lluvia y ponen los frutos y todos señores dice que éste es el palacio municipal de son sonate todo es referente a la cultura y tenemos al príncipe atonal que significa sol de agua así que señores con esta imagen yo me voy despidiendo gracias por el apoyo gracias porque ustedes nunca me abandonan siempre dejan que sea sus 100 200 vistas por ahí en el canal pero les agradezco mucho gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima si Dios permite y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.